Bueno, ya vale, comenzamos un nuevo vídeo, otro vídeo más de Placemus, con tres nuevos jefes y un bonus extra al final del vídeo que que voy a poner el homenaje a Miriam de Bluffstein Pues nada, espero que os guste el vídeo, voy a dejar como he pasado en otros vídeos, me han matado varias veces, aquí me ven que ahí está mi marca de la vergüenza, como bien dice y nada, aquí ya le había cogido tranquilo a este Eldrass de la legión ungida que nos nombra a cierta capitana que ya veremos más adelante en otro vídeo Pues nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima gente y ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 Hermana... ¡Perdonadme! Ahora cruzaré hacia el otro lado del sueño. Y volveré a vuestro lado. ¡Gracias! La ROMA Dios 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 Lleves adelante, si no me lo hubiese cargado, viste? Ya, fuerte putada colega, lo tenía muerto ya tío, mira voy a poner esto porque si no, si lo veo grabado Allá, bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este lugar de tinieblas granate me ha hecho llamar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y el cristal se ha regresado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.